Bueno, vamos a terminar de presentar la última distribución discreta, relevante para esta parte de la materia. Y que a diferencia de las anteriores, no vamos a presentar un experimento que da lugar a la aparición de una distribución Poisson, sino que vamos a presentar directamente la función de probabilidad puntual de una variable aleatoria con distribución Poisson. Esta variable aleatoria depende de un parámetro lambda positivo, y su función de probabilidad puntual, que vamos a anotar con una P caligráfica, está dada por esta fórmula que está acá. Y a la menos lambda, por lambda la K, por K factorial. Entonces, lambda es un número real positivo, entero o no, no hace falta que sea entero, pero sí K es natural, o sea, el rango de la variable Poisson son los naturales unidos al cero. Esta elección para la función de probabilidad puntual está bien, y la justificación de ello es que el desarrollo en potencias de la función exponencial justifica que la suma de las probabilidades puntuales va en uno. La manera natural en la cual aparece la distribución de Poisson es darla como límite de distribuciones binomiales. Para ser precisos, vamos a definir variables aleatorias binomiales que tengan n intentos con probabilidad de éxito P sub n, de modo tal que cuando n tiende a infinito, n por P sub n converja a lambda. O sea, si tenemos un lambda positivo y una asociación de números en el 0,1, no es nada aleatorio, tal que n por P sub n converja a lambda, y tomamos variables aleatorias con distribución binomial n P sub n, entonces las probabilidades puntuales, las probabilidades puntuales para cada k calculadas a través de la y sub n, serán las probabilidades ux de k. Para todos los valores k en las naturales 1 en el 0, siendo estas binomiales y la x de acá 1 oposal. Bueno, este es un ejercicio que van a tener que hacer la práctica de convergencia en distribución, no sé, práctica 7, 8, por ahí, pero vamos a probarlo ahora. Lo que sabemos es que n por P sub n converge a lambda cuando n tiene infinito, por lo tanto P sub n debe converger a 0. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la función de prioridad puntual de una binomial, que en un k es este número que está escrito acá, el combinatorio nK por P sub n, la probabilidad de éxito a la k, por 1 menos P sub n a la n menos k. Vamos a desarrollar quién es este combinatorio, este combinatorio es n factorial dividido por k factorial, y también dividido por n menos k factorial. Ahí cancelamos el n menos k factorial del denominador con los primeros factores del n factorial, de modo que acá nos quedan k factores, que son bajar desde el n hasta el n menos k más 1. Dividido por k factorial, y vamos a separar este 1 menos P sub n a la n menos k, en 1 menos P sub n a la n, y 1 menos P sub n a la n menos k. Entonces esto está pintado de dos colores diferentes, de tres colores diferentes, porque es como un violeta. Porque vamos a calcular los límites de estos tres pedazos, cada uno por separado. Bueno, antes de contarles la solución, miremos este rojo primero. Este es un límite del estilo U, una base, una potencia, en la cual la base tiende a 1, y el exponente tiende a más infinito. No se tiende a 1 porque P n tiende a 0. Entonces va a estar relacionado con el número E. Si lo escribimos bien, digamos de la manera de análisis 1, donde acá ponemos una cantidad que tiende a 0, y acá ponemos 1 sobre esa misma cantidad, esto converge al número E, y esto que está acá converge por hipótesis a menos lambda. Así que la parte roja de estos factores converge a la menos lambda. La segunda parte, la parte azul, es un producto de K factores que van bajando desde n, y P sub n a la K. Entonces lo que podemos hacer es agrupar cada uno de ellos, es n por P sub n, n menos 1 por P sub n, n menos K menos 1 por P sub n. Así es. Tenemos un producto de K factores, el producto, la cantidad de factores queda fijo, y lo que se mueve con n es este valor y la P sub n. Pero como n por P sub n converge a lambda, y P sub n tiende a 0, bueno, esta cantidad converge a lambda en acá. Y el tercer caso, que acá es donde usamos que P sub n tiende a 0, es, tenemos algo que tiende a 1, elevado a la menos K, con K fijo, así que este límite es 1. Poniendo las tres cosas juntas, y si la de acá hay una K factores que no hemos tocado, resulta que esto nos da lambda a la K, y a la menos lambda y menos a la K factores que no hay, que es exactamente la función de prioridad puntual de una Poisson en K. Probando el resultado. Muy bien. Como consecuencia de este resultado, la distribución de Poisson suele emplearse para modelar la cantidad de éxitos que ocurren en una situación en la que se puede pensar que hay una cantidad muy grande de ensayos vanugui, y la probabilidad de éxito en cada uno de ellos es muy pequeña. Digamos, una situación en la que pase eso. n por P sub n converge a lambda cuando n va a infinito, y P sub n tiende a 0. El contexto matemático preciso lo veremos cuando introduzcamos el proceso de Poisson, pero por ahora podemos pensar de manera intuitiva que si tenemos un fenómeno que es poco frecuente, por ejemplo un incendio que ocurre a lo largo del tiempo o a lo largo del espacio podría ser también, pero acá fijemos para fijar ideas fijemos un tiempo, que sea un año, podemos subdividir el tiempo en esos intervalos lo suficientemente pequeños como para que en cada subintervalo pueda ocurrir a lo sumo un éxito que sería un incendio. De modo que podemos modelar de manera apropiada a la variable aleatoria X que es la cantidad de incendios ocurridos en una cierta ciudad en un año como una variable binomial que sea cantidad de intervalitos en los que ocurrió un éxito. Siendo la cantidad de intervalitos una cantidad n fija es decir que podemos pensar a esta variable X como el límite de distribuciones binomiales que cuentan la cantidad de incendios en el intento y por lo tanto por el idioma que recién probamos modelarla adecuadamente con una distribución Poisson. Cuando miremos los procesos de Poisson veremos cómo elegir a lambda de forma que modele la intensidad con la que ocurre el fenómeno en la escala que la observamos. Por ahora en los ejercicios prácticos en el ejercicio se les va a informar que la variable de interés tiene distribución Poisson o sea va a ser parte del enunciado el hecho de que la variable tiene distribución Poisson y les van a dar también el valor de lambda con el cual tienen que trabajar. Hay algunos ejemplos clásicos de variables con distribución Poisson vamos a mencionar algunos como para que me digo presente la cantidad de reclamos de un tipo por ejemplo la cantidad de robos de hogar que reciben una compañía de seguros durante un año o la cantidad de errores de tipeo en una página de texto publicada la cantidad de pasajeros que tenían bueno este es un ejemplo que no es válido en tiempo del coronavirus pero bueno la cantidad de pasajeros con ticket de vuelo comprado en aerolínea que no se presenta el vuelo en un mes eso también tiene distribución Poisson y la cantidad de partículas emitidas por un determinado volumen de una sustancia radioactiva en una hora en un día en un mes depende de la intensidad de la emisión de la sustancia radioactiva bueno y con esto terminamos la introducción a las variales aleatorias y las variales aleatorias discretas lo que sigue la próxima es tratar de definir las variales aleatorias continuas las variales las variales y las variales de la emisión